Desde ahora comienza, programa informativo que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia apto para todo público. En un mundo globalizado, que genera noticias en constante desarrollo, es necesario estar bien informado. Por eso en las mañanas te invitamos a degustar el desayuno informativo más sabroso de la radio. Café con pan, con Llanco González. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por Precursora 95.9 FM, cerca de ti. Bueno, ahora sí, vamos a establecer el contacto a través de llamada con el amigo Joc. Él es un cantante español, en este momento se encuentra en Uruguay. Y mientras llamamos, vemos aquí algo, dice que José es de la ciudad de Granada, en Andalucía. Nació en 1967, esperando pues la llamada de... O la respuesta del amigo Joc, estamos llamando a una llamada internacional aquí. Y le decimos que es hijo de un constructor de guitarras. Allá en España, en estos momentos, Joc se encuentra en una gira internacional por toda América del Sur. ¿Me escucha, Joc? Buenos días. Bueno, aparentemente me responde, pero no logro escuchar la llamada de Joc. Veamos qué podemos hacer por acá. Bueno, hay que ver, vale, cuando se propone la tecnología nos echa la burra para el monte. Buenos días, Joc. Buenos días, Jancó. Ahora sí, escuchamos. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, querido. Buenos días a todos los que escuchan. Muy bien, muy bien, aquí andamos. Gracias por estar con nosotros en el programa Café con Pan, el ensayuno informativo más sabroso de la radio. Cuéntanos, ¿cómo está todo? ¿Te encuentras en estos momentos en Uruguay? Sí, hace cuatro años ya dejé mi comodidad en España, mi zona de confort, y emprendí esta aventura latinoamericana. Viajar por países con mi guitarra en la mano y mostrándola, ¿no? Como buen viajero que soy, músico también. Muy bien. Empecé en Argentina, también he podido visitar Chile, y ahora os hablo desde Montevideo, la capital de Uruguay, donde llevo ya casi dos años, sobre todo el último año, bueno, que os voy a contar por el tema de la pandemia, ¿no? Oh, sí, sí. Dímelo, ¿has estado en Venezuela? Todavía no, he intentado dos veces con hacer contactos y preparar gira, y cada vez que la tenía más o menos perfilada, pues bueno, en este caso concreto iba a ser, iba a visitar vuestro país en abril del año pasado, así que imagínate. Todo se fue al carajo, tuvimos que suspenderlo todo por la situación mundial, ¿no? Pero está previsto, está previsto que vaya a vuestro país, por supuesto. Bueno, serás bienvenido acá cuando tengas la oportunidad de estar por acá. Esperemos, pues, que le vayan aquí también, como te he ido por esos lugares donde has estado. Dime, Jo, cuéntanos este nombre de Jo, ¿de dónde sale? Pues mira, muchas veces cuando intentas ponerle nombre a las cosas, como que te complican la vida, ¿verdad? Empiezas a darle vuelta y tal, y yo me llamo José, así que podéis intuir ya de dónde viene. La mitad de José, Jo, tan sencillo como eso, ¿no? Ok, ok. Pero me costó, me costó, y realmente fue un amigo en Argentina que me llamó tomando un café precisamente, me llamó, Jo, y tal, y dije, mira, me acabas de solucionar el problema, ¿no? Fácil, cortito, indoloro, así que me voy a quedar, Jo. Bueno, muy bien, excelente historia, ¿vale? Bueno, ¿sabes qué? Tengo entendido que en España a los José los llaman Pepe. Sí, está los José, como yo, somos Pepes también, y luego hay el José, ¿no? Que es como más coloquial, como más del barrio, ¿no? Sí, sí. Pero como dato curioso, aquí en Venezuela, llamamos Pepe a los Pedros. Fíjate. Y a los José. Todos los días. Les decimos cheche, bocheche. Todos los días aprenden algo nuevo, qué curioso, ¿no? Sí, sí, bueno, son cosas del idioma o de las costumbres de cada país. Mira, Jo, estoy leyendo aquí en tu biografía, y dice que has compartido escenario. Hay algunos que de verdad, no, nombres que no me suenan, sin embargo veo otros, como Miguel Ríos, Los Rodríguez, Andrés Calamar, Joaquín Sabina. Y veo aquí Fiti, los Fiti Paldi, Manolo García, nombres que sí me suenan. El último de la fila, uno de mis grupos favoritos, Héroes del Silencio. Veo por acá, Seguridad Nacional, Toros de los Muertos. ¿Cómo ha sido esa experiencia de tocar con estos grupos que uno pudiera decir que son, por llamarlos grandes, por de alguna manera? Sí, claro. En 36 años de oficio en el mundo de la música, subiendo y bajando escenario, te da tiempo a cruzar el camino con muchos compañeros, ¿no? De profesión, unos con nombres muy grandes y muy conocidos, y otros como yo, grandes desconocidos que estamos ahí toda la vida peleándola, ¿no? Yo, la enseñanza que he traído de todo esto es la misma, ¿no? Yo no creo que por tener un nombre más famoso sean mejor ni como persona ni como músico, ¿no? Estoy de acuerdo. De todo el mundo, claro, de todo el mundo, he traído una buena, he traído siempre lo mejor, pero es mi actitud ante la vida, evidentemente es importante para el currículum de uno y la biografía de uno que aparezcan todos esos nombres, ¿no? Pero, como te digo, se trata de hacer camino, y en ese camino pues te vas cruzando con personas que tienen el mismo sentimiento que tú y se dedican a lo mismo, y bueno, eso siempre es enriquecedor, ¿no? Cómo no, cómo no, estoy de acuerdo, plenamente de acuerdo contigo. Bien, ¿y cómo ha sido la recesión del público en todos estos lugares donde has estado? Pues mira, de momento bien, teniendo en cuenta que yo no soy un músico al uso que lleva detrás una disquera, un productor, que lleva gente que te va dirigiendo el camino. Yo cuando rompí mi vida en España, rompí mi zona de confort para venir a vuestro lado del mundo, lo hice sin miedo y con absoluta libertad, y llevo, por supuesto, mi vida, pero mi música la llevo como quiero, ¿sabes? Yo compongo las canciones, las instrumentalizo, las produzco, voy viajando de hotel en hotel, te hablo ahora mismo de la habitación de un hotel donde vivo, aquí en Montevideo, voy con todas mis cosas a la espalda como un caracol, ahí toda la vida a la espalda de un lado para otro, y la palabra es libertad. Yo creo que cuando en la vida se pueden hacer cosas con mucha pasión, mucho amor y mucha libertad, los resultados son buenos, y de momento por todos los países en los que he pasado, y con todos los países que hablo todos los días, haciendo entrevistas por todos los medios disponibles, todo el mundo me ha tratado con mucho cariño y mucho respeto y muy buena aceptación. Y sabes que no tengo esa presión añadida de hay que triunfar, la reproducción, el online, estas cosas de las nuevas tecnologías, yo si sumo de uno en uno, ya lo considero un éxito, así que la verdad es que de momento estoy bastante contento. Excelente, excelente pensamiento. Mira, vamos a conversar un poco sobre tu tema. Me inviaste en los temas acá, yo de verdad pues hasta hace poco no te había escuchado, escuché tu canción, la que estoy colocando aquí en Percursos del 95.9, debo decir con toda propiedad que me gustan mucho las letras, me gustó el último tema que sacaste, se llama, se me dijo el nombre, creo que se llama que el amor es tan caprichoso como... Incomprensible. Incomprensible, entonces me gustó mucho. Cuéntanos sobre estas canciones, por aquí podemos escucharlas de fondo, esta se llama No lo escribas ni lo grabes, dímelo. Una pelea constante que yo tengo con la gente, no digas que me quieres, demuéstramelo. Sí, sobre todo pues, tú porque no tienes, según tengo entendido, pero la gente vive en Guasa, y lo soluciona y lo rompe todo en Guasa, quizás juegas con ventaja, querido mío, porque el Guasa muchas veces nos hemos acostumbrado tanto a él, que ya no se dicen las cosas a la cara, ¿no? Las buenas y las malas, como se decían antes. Y esta canción dice eso, ¿no? Mira, yo me pongo muy nervioso, pierdo la mitad de mi vida esperando un escribiendo, un grabando audio. Joder, pues dime lo que me tengas que decir, vamos a quedar, tomamos un café, y me lo dicen, ¿no? Y si no puedes, al menos llámame, que para eso está, ¿no? Hablamos directamente, no lo dejemos todos a escribir unas palabras o a grabar unos audios, ¿no? Y eso es un poco de lo que va la canción. Pero, tristemente, el ser humano está perdiendo la sana y buena costumbre de mirarse a los ojos y decirse las cosas. Muy bien, entonces, excelente mensaje a través de este tema. No lo escribas ni lo grabes, dímelo. Va a estar sonando durísimo. ¿Quién precursor en los veinticinco montones? Porque tiene un excelente, repito, excelente mensaje. De verdad, yo tengo días analizando el asunto de esto que tú dices, y la gente ya no recuerda cómo hacer una llamada normal. Tiene que ser a través de WhatsApp. Si no, no, no puedes agarrar un teléfono y marcar un número. Pero no saben cómo es, ni siquiera enviar un mensaje de texto tradicional. Es curioso y puede sonar la chiste, pero es verdad. Ya no recuerdan cómo mandaron mensajes por WhatsApp. Están completamente desconectados. Y este otro tema, este del amor es tan caprioso como incomprensible. Esa es tu última producción, ¿no? O la más reciente, mejor dicho. Sí, sí, estoy completando una nueva colección, un nuevo álbum que se llama Canciones Premonitorias y otras serendipias. La serendipia, para el que no conozca la palabra, es eso que aparece de pronto en nuestras vidas y que lo estemos esperando. Quizás estemos esperando que ocurran otras cosas y de pronto aparece una serendipia que nos lo cambia todo. Puede ser buena o puede ser mala. Yo siempre digo que la vida es un aleteo de mariposa constante y nuestras vidas pueden cambiar en una medecina de segundos. Y bueno, en esta canción hablo del amor. El amor es el poder del mundo. Es el que mueve, el que rige nuestros destinos. Es el gran titiritero. Nosotros solo somos muñecos, ¿no? Y la canción, pues, reflexiona sobre por qué hay cupidos que lanzan flechas y aciertan siempre la diana. Y luego hay otro, como el mío probablemente, que parece que están tomados, que están borrachos porque no dan una. No aciertan nunca, ¿no? Un poco, ¿no? Mientras se muertan. Es un poco eso, ¿no? Porque existe el amor, quien crea que domina el amor, quien crea que lo tiene vencido, está equivocado. Aparece y desaparece cuando le dan la gana. Es cierto. Dime, ¿o dónde encuentras la inspiración para tus temas? Uh, mi musa caprichosa. Mira, hoy os confieso a todos que me acaba de dar la noche. Hasta ahí me ha dejado dormir. Intieto, insomnio positivo, lo llamo yo. He hecho de todo esta madrugada, me he levantado, he tocado el piano, he tocado un poco la guitarra, he escrito letras. La tengo aquí, estoy hablando contigo en un oído y la tengo en el otro oído diciéndome, tienes que escribir esta canción, tienes esta idea, o sea, no necesito, no necesito nada concreto. Bendita sea que no me abandone nunca, la verdad. Porque me hace feliz. Si no estuviera ahí, si no pudiera hacer música junto a ella, mi vida no tendría sentido las cosas como son. Pero cualquier cosa, una conversación, una historia, una frase, un pensamiento, una alegría, una tristeza, una preocupación. Pero tened en cuenta que para mí la música es un estado de ánimo. Y dependiendo de cómo me sienta, pues así nacen las canciones, además. Mis canciones son autobiográficas. Todo lo que hay está vivido, está sentido, está reído, está llorado. Y mis historias son tan reales como la vida misma, ¿no? Así que mi musa está permanentemente pegada a mí. Muy bien, de verdad, hermosas palabras del amigo Job. Te voy a dar una idea, yo tampoco he dormido porque no me dejaron dormir los zancudos. Un llamado a la alcaldía, por favor, fumigación para el sector Colombia Sur donde vivo yo. Hay los zancudos que no dejan dormir a nadie, parece que uno se amura esos animales. Ahora, tú me dices que tus temas son todas experiencias vividas. Entonces, yo te puedo entender, por ejemplo, el hecho de que el amor es incomprensible o el tema de este de... Pero entonces háblame, o el de los zapatos rotos, ¿no? Háblame entonces de este tema de novelas mexicanas. ¿Qué te inspira esta canción? Bueno, pues, una novela mexicana, no sé cómo la llamáis en Venezuela. Así mismo le llamamos novela mexicana. Aquí transmitimos novelas mexicanas, colombianas, brasileñas y venezolanas. Bueno, pues eso, cuenta la historia de la auténtica novela mexicana donde puede pasar de todo. Amor, pasión, desenfreno, enojo, te dejo, me dejas, te quiero, no te quiero. Bueno, fue impresionante una historia que viví con una mexicana, precisamente. Y bueno, como tengo la costumbre de contar las historias que vivo, pues ahí está, ¿no? De estas historias que te llevan del cielo al infierno. Bueno, ¿sabes? Y bueno, pues, es una de las canciones que forman parte de mi primer álbum, La Reina de los Quilombos. Y bueno, es una canción de corte mexicano por eso, porque la historia la viví en Distrito Federal. Duró muy poquito, pero fue muy intensa. Y son las cosas que merecen la pena contar y convertir en canciones. Muy bien, muy bien. Por lo menos que hay otro que dice, quiero ser inmortal. Lo escuchamos de fondo ahora. ¿Quién no quiere ser inmortal? Bueno, algunos dirían lo contrario. Pero bueno, ya eso es otro harina de otro costal. Bueno, de verdad espero que algún día puedas escribir una canción que diga que nos veamos a la cara y nos comportamos un café con pan a través de Percursora 95.9. Mira, te tengo que contar un detalle lo del café con pan. Cuando lo vi, mi abuela y mi madre, y yo la tengo porque la heredé, si hay algo que nos gusta en el mundo, yo sé que esto en otros países no ocurre. Y cuando me vengan aquí en Uruguay se extrañan. No hay nada más emocionante y más bueno en el mundo que un buen café caliente y un poco de pan mojado en el café. O sea, que lo tengo que dar. Lo mejor del mundo, Dios mío. No, aquí en Venezuela tenemos la costumbre de mojar el pan. Como dices tú, y otras partes no lo hacen. Estuve escuchando en esa radio una predicación, un predicador mexicano que ya dice que toman el café con bizcocho. Y en su provincia, toman la costumbre de mojar el bizcocho en el pan, pero cuando llegó a la Ciudad de México, allá lo veían así como que con mala cara, ¿no? ¿Qué es eso? Mojando el bizcocho en el pan, en el café. Pero aquí sí es delicioso, café ya sea con leche o caliente. El café es una de las mejores cosas, uno de los mejores aromas del mundo, ¿no? El café es recién hecho. Por eso este programa se llama así, café con pan, porque es el desayuno informativo más saboroso de la radio. 7.42 minutos, estamos hablando con nuestro nuevo amigo Jo, cantante español. Oye, Jo, ¿cuál es tu apellido? Soy Ballesteros, José Ballesteros. Ballesteros. Mira, este grupo no me pises que llevo chanclas, nunca lo he escuchado. Sí, ellos practicaban en un grupo de los 80 y 90 que decían que practicaban rock agrario. Eran del campo y era un grupo con letras humorísticas, se rían de todo y de todo. Y, bueno, tuve la oportunidad, muy famoso en un tiempo en España, muy famoso. Y, bueno, me crucé también en el camino con Eran. Bueno, por cierto, quiero cambiar, voy a salir un poquito del tema, Jo, me disculpa. Algo que había olvidado y es que acaba de enriquecer el director de Radio La Mega, Luigi Dañi, lo murió por complicaciones del COVID hace dos días. Me vine a enterar ayer tarde. Y él, varios grupos que escucho aquí, solamente los podía escuchar a través de esta estación, una estación bastante comprometida con el rock nacional e internacional y colocado en los 90. Escuché mucho rock español, de ahí conozco algunos de estos nombres. Y, pues, falleció antier de complicaciones con el COVID. Luigi Dañi, lo que también fue diputado de la Asamblea Nacional por el Movimiento Quinta República, hoy PSUV, que, lamentablemente, pues, cambió de paisaje hace dos días. Jo, por aquí estoy viendo que has pasado por varios grupos. Pues, había un grupo llamado Malditos Celos, otro llamado Hombre Solo, ¿no? Sí, yo empecé con una banda de country rock americano, Corre Camino. Esas bandas que no se olvidan, como el Primer Amor, siempre la tengo muy presente, era todo muy divertido y queríamos comernos el mundo. Bueno, fue el inicio de mi profesión y luego, bueno, a lo largo de mi vida he tenido bastantes proyectos, ¿no? Como bien dicen, Malditos Los Celos, grabé dos plays, dos discos de vinilo. Hombre Solo fue una banda tremenda con la que batimos el récord de show en un solo año. Prácticamente tocamos todos los días. Era una locura, una bendita locura de rock potente. Y, bueno, siempre, siempre, la verdad es que siempre, todos mis proyectos, aunque yo he sido, digamos, la cabeza visible, ¿no? Pero siempre han sido grupos, ¿no? Nunca me ha gustado estar solo en un proyecto hasta que ha llegado, jo, donde ya he tomado la batuta y, bueno, aunque me gusta rodearme de músicos, aquí en Uruguay tengo una banda con la que quiero girar por toda Latinoamérica cuando sea posible. Pero, bueno, a lo largo de mi vida he hecho muchos proyectos. Siempre he sido muy inquieto. Siempre he sido. Nunca me he cerrado tampoco en un estilo musical. Soy muy ecléctico. En mis álbumes puedes encontrar rock potente, melódica, romántica. En algunos hay una cumbia, hay un bolero, hay voz de folclore. A lo largo de mi vida profesional siempre, como te digo, he intentado mantener los oídos abiertos y aprender. Y en los países donde has estado, ¿qué música autóctona te ha llamado más la atención? La verdad es que voy escuchando. No solo lo típico, ¿no? Por ejemplo, no sé, en Argentina tiene que hacer todo tango, como en España todo flamenco. Aquí en Uruguay el candombé. No sé, voy escuchando cosas. Voy escuchando cosas. Voy arrimando el oído y, como te digo, sería algo que me pueda... No conozco cómo se llama. Me vais a disculpar la música de raíz autóctona venezolana. O si tenéis varias, porque es en un país tan grande. Pero voy en eso. Se trata de eso en este viaje. No solo de otro músico más que viene de España con una guitarra en la mano y ya está. Sino de aprender, de escuchar, de escuchar la música de la tierra, que es la más importante por encima de estilos. Muy bien. Bueno, en Venezuela tenemos muchos estilos musicales. Solo en el mercado de música venezolana, pero cada región tiene su propio estilo musical. Me imagino que en otros países es parecido. Bueno, ya casi nos vamos. De verdad, pues ha sido un placer esta mañana conversar contigo. Ha sido muy productivo esta conversación esta mañana. ¿Alguna palabra final de la precursora? Nada. Que tengo los dientes largos. Habéis estado mirando fotos de vuestro rinconcito en el mundo y tengo muchas ganas de aparecer por allí. Las cosas como son me encantaría y seguro que sí. No, querido Yanko, agradecerte la oportunidad que me brindas de conversar en vuestra emisora de radio, para vuestra audiencia, para tu audiencia. Que está tanto café con pan, toma cada mañana y nada, muy agradecido por la oportunidad y desearos lo mejor, la mayor de las bendiciones y que os cuidéis mucho. Bueno, muchas gracias entonces por estar con nosotros. Bendiciones para ti. Esperemos que sigas cosechando éxitos a través de tu vida y te esperamos pronto aquí en Venezuela, Jo. Y cuando estés por aquí, será un gusto recibirte aquí en este pequeño espacio de Precursora 95.9. Gracias, Jo. Buenos días. Buenos días. Pasadlo bien, adiós.